Música Estuve abandonado, tan lleno de pecado Me dijo mi padre, no sigas pecando Míjito de mi alma, ¿por qué vas a quedar Tirado al olvido, sin quien que te bendiga? Este mundo es bonito, eso no lo negaré Pero todo es pasajero, la vida también se acaba Si no buscas de Cristo, que esté mi fiel amigo Que sin pedirme nada, mis pecados perdono Música Música La vida del buen cristiano, no es una vida tan fácil Te miran de todos lados, para criticarte Hacer lo que Cristo dijo, es bendición del cielo Así podemos llegar, hasta el Padre Celestial Este mundo es bonito, eso no lo negaré Música Pero todo es pasajero, la vida también se acaba Si no buscas de Cristo, que esté mi fiel amigo Que sin pedirme nada, mis pecados perdono Música 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 Música